Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. El 8 de marzo es mucho más que un efeméride. En el México actual, es la conmemoración de una lucha diaria por los derechos humanos de las mujeres. De la resistencia ante las ideas y prácticas misóginas que existen en diversos sectores. Hoy más que nunca, debemos exigir que el Estado cumpla su obligación de garantizar a las mujeres de todas las edades y facetas de su desarrollo una vida libre de violencias. Las formas de violencia y discriminación contra las mujeres son tan diversas. Las agresiones de todo tipo y sobre todo los feminicidios deben frenarse urgentemente. Todo esto es una barbarie que lastima y ofende a la dignidad humana. Es por eso que el dictamen a discusión por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, contribuye a generar condiciones acordes a la Agenda de la Igualdad de Género, porque reconoce que las mujeres tenemos necesidades específicas en materia de movilidad, de participación en el espacio público y de interacción con las ciudades. Con esta reforma, se fortalece la perspectiva de género en materia de movilidad urbana, ya que se reconoce la diferenciación de los patrones y necesidades de desplazamiento entre hombres y mujeres. Se promueve la construcción de sistemas de movilidad que garanticen la inclusión y la igualdad. Mi compañera diputada Ana Priscila González García, de Movimiento Ciudadano, autora de esta propuesta legislativa, así como todas y todos los diputados integrantes de Movimiento Ciudadano, estamos convencidos de que las condiciones de desigualdad en la movilidad de las mujeres limitan la libertad, reducen las oportunidades de acceder a un empleo, a la educación y al desarrollo personal. Representan una desventaja para participar plenamente en la vida pública, para acceder a los servicios esenciales, para disfrutar de actividades culturales, recreativas y repercute negativamente en la salud y bienestar. El actual modelo de movilidad limita el empoderamiento de las mujeres. Tenemos claro que la lucha por la igualdad de género obliga a hacer visibles las distintas formas de discriminación y de desigualdad. Las mujeres tenemos necesidades particulares de movilidad y transporte, más amplias, más complejas que sólo un traslado del hogar, la escuela, el trabajo, ya que persisten grandes desventajas en la distribución de las labores en el entorno doméstico y fuera de él. Yo celebro que se impulse una concepción de movilidad y transporte que favorezca la igualdad entre hombres y mujeres, porque se trata de garantizar esto con un enfoque de género, promoviendo condiciones para que superemos desventajas estructurales. Veo pertinente mencionar que mi compañera, la diputada Ana Priscila González, propuso establecer en la ley el concepto movilidad del cuidado. Movilidad del cuidado, un concepto de vanguardia que estimula condiciones de igualdad en cuanto a los desplazamientos diarios, asociados con el acompañamiento a dependientes como niños, niñas y personas adultas mayores. Dicho acompañamiento no es remunerado y está relacionado con el mantenimiento del hogar. Habrá oportunidad de avanzar en la incorporación plena del concepto movilidad del cuidado. Por lo pronto, el dictamen a discusión merece todo nuestro apoyo, porque constituye un importante progreso en la visión igualitaria del uso y esparcimiento en el espacio público. Con esta reforma, las mujeres podremos disponer de sistemas de movilidad y transporte, donde los problemas de seguridad, de violencia, de accesibilidad y comodidad se resuelvan en razón de género, favoreciendo el pleno ejercicio y expansión de nuestros derechos. Compañeras y compañeros, la lucha en cuanto a los derechos de las mujeres tiene que incrementar sustancialmente sus conquistas y la cabal realización de la Agenda para la Igualdad de Género, consolidando y dando sentido a la democracia paritaria. Entre todas y todos tenemos que difundir, que legitimar la igualdad sustantiva, que hará nuestra sociedad más democrática, justa, empática e igualitaria. Garantizar sistemas de movilidad con perspectiva de género es un paso aparentemente aislado, pero muy significativo si lo vemos como un proyecto igualitario global. Cierro con esto. Por estas razones, en Movimiento Ciudadano continuaremos legislando para lograr una igualdad paritaria en todos los aspectos y ámbitos en la sociedad, con la finalidad de generar las condiciones adecuadas de oportunidades para hombres y mujeres. Es cuanto, Presidenta.